Cerca de 500 reclamantes de tierra en el Urabá antioqueño ocuparon la finca Monteverde en Turbo. Le piden al presidente Juan Manuel Santos la instalación de una mesa de concertación nacional que resuelva las reclamaciones de predios que dicen está estancada en Antioquia. Bomberos del Carmen de Viboral, El Retiro y Río Negro controlaron un incendio en un almacén de plásticos del municipio de La Ceja, Oriente de Antioquia. Las autoridades investigan las causas de la conflagración que dejó pérdidas millonarias. La senadora liberal Sofía Gaviria confirmó su adhesión a la precandidatura de Eugenio Prieto a la Alcaldía de Medellín. El candidato liberal se escogerá este mes mediante encuesta entre los cuatro precandidatos inscritos, entre ellos el exgobernador Prieto. Por su parte, Gabriel Jaime Rico anunció que ya tiene 100.000 firmas, 50.000 más de las que exige la ley, para inscribirse como candidato a la Alcaldía de Medellín. Un informe de la Federación Nacional de Cafeteros confirma que en el último año Colombia produjo 12.300.000 sacos de café de 60 kilos, 8% más que el mismo periodo de 2013, cuando fueron 11.500.000 sacos cosechados.